Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, esta vez con Other Custom, esta vez tenemos a el nuevo Capitán América, así que comencemos. Y pues bueno, apenas salió el último episodio del Capitán América y el Soldado del Invierno, en donde podemos ver este nuevo traje que lleva Sam Wilson, y pues me ha gustado bastante, así que decidí recrearlo de esta forma, y pues comenzando con los pantalones, es de la minifigura de Spider-Man de Homecoming, el torso y las manos de la minifigura del Capitán América de Avengers 1, le puse unos brazos de color blanco, que son bastante comunes, pero yo los tuve de las minifiguras de Endgame, le puse también aquí el detalle de las esposas, que me gusta ponérselas a bastantes minifiguras, le puse obviamente su escudo, el rostro de Falcon, al igual que el cabello, y como pueden ver en el cuello le puse simplemente una mochila, este que me gusta, vérsela como accesorio, hace parecer como si fueran una especie de sus alas guardadas, y pues bueno, ese es el custom, espero que les haya gustado, a mi me ha gustado bastante, obviamente no se parece mucho a como lo pudimos ver en el último episodio, pero aún así, me ha gustado bastante el resultado, espero que lo compartan con sus amigos, y nos vemos, hasta la próxima.